Hola mi gente sean bienvenidos nuevamente aquí en Gol México tu canal informativo Santi Jiménez se jugó un partidazo hace algunos días metiendo doblete y dando pase gol esto sucedió el día domingo en un partido del Feyernol frente a la IAC los dos líderes chocaron por la Eredivice y lo más destacado fue el partido de Jiménez que hizo enfurecer a los aficionados del IAC donde estallaron tirando venganas de fuego al campo y esto en cuatro ocasiones se picaron por la goleada de nuestro compatriota y esto se está convirtiendo en viral y está dando la vuelta en muchos medios de comunicación incluso la prensa de Costa Rica llegó a escuchar esta noticia y así reaccionó en vivo así que acompáñame a escucharlos Santi Jiménez provocó que se suspendiera el juego entre Ajax y Feyenoord por culpa de Santi se suspendió este partido pero por culpa de que tan buen jugador es en serio amigos se suspendió un partido por Santi Jiménez iba 3 a 0 3 a 0 en el primer tiempo Santi Jiménez metió dos goles, dos y resistencia sin duda Santi Jiménez es sensacional la Eredivice le está quedando chica bueno mis futboleros que opinas tú sin duda tenemos un buen delantero y sobre todo para rato así que solamente tengamos fe bien